Desde Cartagena reclamamos al Ministerio para la Transición Ecológica que instale en nuestro municipio su anunciada oficina para el Mar Menor, que según las informaciones periodísticas que hemos conocido, tiene la intención de abrir la ciudad de Murcia. Desde el Gobierno municipal valoramos positivamente este anuncio del Ministerio de que se haya decidido por fin a crear en la región un equipo que pueda supervisar de forma permanente todas las actuaciones para solucionar los problemas del Mar Menor. Pero no entendemos que la oficina se quede a 40 kilómetros de distancia de los vecinos que sufrimos estos problemas. Por eso proponemos al Ministerio, y así se lo hemos hecho llegar por carta después de la Junta de Gobierno, que la ubicación de esa oficina sea en alguna de las dependencias y organismos del Estado en nuestra ciudad, como por ejemplo la sede de la mancomunidad de los canales Delta y Villa, dependiente del MITECO, que ya está protagonizando un papel importante en la gestión de acciones sobre el Mar Menor. Otra de las alternativas es la de las dependencias de la Casa del Mar, que pese a depender de otro ministerio, es un espacio infrautilizado que puede albergar los medios y recursos necesarios para poner en marcha esta oficina, que se encargará de centralizar el trabajo de los funcionarios del Estado y también de los asesores dedicados al Mar Menor. Desde el Ayuntamiento de Cartagena entendemos que la proximidad a otras sedes administrativas no es razón suficiente, estando en la era de los trámites electrónicos. Debe procurarse cercanía a las instituciones y a los vecinos que directamente están afectados por los problemas causados por este desastre ecológico, que están necesitadas también estas personas de un contacto mucho más frecuente y de la máxima información de manera continua sobre la acción del Gobierno, y que también podamos aprovechar la oportunidad de recordar a la ministra la solicitud que hemos hecho todos los alcaldes de los municipios del Mar Menor de contar con un alto comisionado que se dedica a coordinar todas las acciones sobre la laguna, sobre este ecosistema, que sería un gran paso adelante, hacia adelante, que fuese en esa oficina fuera de la sede de la figura de coordinación que utilizásemos los municipios ribereños, considerando esencial que se refuerce la unidad y la colaboración de las administraciones en beneficio del Bar Menor. Y, por supuesto, también que se firme ese protocolo que expiró en el año 2018, que hemos reiterado la petición por parte de todos los municipios al Ministerio de que se vuelva a firmar, se quedó en suspenso en 2018, para que exista esa máxima colaboración y coordinación entre todas las administraciones. Gracias.